Música Amigos que te atopar, vamos unir a ir coca Cuyo y por la valla iguales, a la valla iguales, a la valla iguales, a la valla iguales Música Música La seusta y trampería, a la pese delicado Se gare gente honrado, petada se cuaja Anteco se gusta, se enbaja e insospechoso Ni un pergente milioso, hay votar pepe igual Música Música Se se misa ojulí, cuñata y ayuncuno Sarte antes era y juro, raza vuelo y ah A veces goiñaña, pero humila son cera Simón no pelle y cobeba, cuñame a o paisa guau Música Música Pensa y ayuncuno pa, mundo pibe y ayuncuno beba Hoy mero cuñan ya se va, y ayuncuno corregir Música A veces por allá seguí, caña y ayuncuno entero Música Y ayuncuno con amor sincero, pensan para allá vivir Música 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 Música